¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! Exacto, es una actividad que nos invita a vivir la fiesta de una manera distinta a lo que se vive las 10 noches en el Anfiteatro Cocomarola. Esta es una propuesta que está pensada para los vecinos, para los turistas, para los amigos que vienen a acercarse y a disfrutar de el chamamé, una expresión más tradicional y siempre cerca al río, ¿no? Porque por ahí la ciudad, como siempre decimos, le damos la espalda al río y la intención de esta actividad también es reivindicar la relación entre el río Paraná y el chamamé. La importancia también justamente de lo que está haciendo José López, recorriendo varios puertos, dejando un poco de música también a medida que se va acercando. Esta es la sexta edición de José López Schwab con el Paraná del chamamé, una propuesta de excelencia porque la verdad que viene recorriendo puerto a puerto, pueblo a pueblo, besando las orillas de cada lugar y llevando la cultura a esos lugares para compartir, para resaltar eso que se vive el chamamé, ¿no? De juntarse, de bailar, de compartir, de chamigarse. Bueno, con mucha emoción acá con Sonia Álvarez de Buenos Aires, que el año pasado nos esperaba acá en este puerto y dijo, la próxima no me lo pierdo y acá se la bancó el sol y todo lo demás, los mosquitos, ¿no? Y Johnny Bombaje, que es mi compañero de siempre, por ahí está Graciela, Ramona, Jesús, bueno, un grupo grande de gente que lo que queremos... Grande Eduardo, gracias. Queremos siempre sostener este concepto de que hay que cuidar el río porque es nuestra fuente de vida. Lo encontramos muy sucio, lo encontramos muy comprometido cerca de las grandes ciudades y tenemos que corregir eso, pero eso es un problema de todos. Nosotros hacemos este humilde aporte porque el Paraná es chamamé y el chamamé en el marco de la fiesta es lo más importante. Poder ligar al río con nuestro ritmo principal, con nuestra forma de vida, es tal vez reconocer que somos parte de la naturaleza, eso es el chamamé también. En San Ignacio nos tocó 150 milímetros de lluvia, o sea que ahí en el arranque nada más tuvimos guitarreadas pequeñas debajo de pequeños techos en gente muy enorme y muy grande que dentro de la poca comodidad que tenían nos brindaron su cama, su lugar, un catre, una olla negra con guiso. Creo que este Paraná es chamamé lo pasamos así.